PINOLERO En los lugares son algunos jugadores que no estuvieron metidos directamente en el juego Creo que hubo jugadores que el ambiente por ahí se los comió como decimos vulgarmente No tuvimos el acierto en ningún momento en las llegadas Me sentía impotente, estaba afuera y me volvió mucho ver a los jugadores tratando de salir y no estar al frente ahí para ayudarles Creo que eso nos afectó también en cierta parte Será de derecha directo a ver con la pelota al palo Obran 5 y van 0 Yo creo que el único que anduvo a la altura fue Justo y la verdad que le felicito por el trabajo que hizo Bueno, lastimosamente, o sea, no fue exactamente lo mejor grupalmente Ellos en una desconcentración nuestra lograron marcar y yo creo que ahí ellos cogieron mucha confianza Sí, cuando terminó el partido pues todos revisamos nuestras redes sociales Pues yo creo que fue motivo eso de ver tanta gente que nos apoyaba Que nos decía que siguiéramos adelante, que todavía faltaban dos partidos Esto no se ha acabado hasta que terminemos los dos partidos Yo creo que Nicaragua ha venido desde abajo haciendo las cosas bien Y podemos hacer muchas cosas más en estos dos partidos que vienen Nos toca ahora en dos partidos más difíciles hacer las cosas mejor para sacar los puntos necesarios Y yo creo que mientras esté la posibilidad vamos a seguir luchando para eso Creemos que vamos a salir airosos no por positivismo, no por fanatismo, no por hablar para que digan que creemos en ellos Sino porque de verdad creemos en ellos y sabemos que son capaces de sacar adelante este resultado Porque tienen la valentía, la gallerdía que caracteriza al nicaragüense para remar contra la corriente Pero bueno, a veces es el destino, es una forma de demostrar que no hay que bajar los brazos Siempre hay una esperanza por más que necesites dos, que necesites tres goles Que parece que se viene al final del encuentro Creo que sirve como ejemplo y sirve también Creo que en esta instancia para recordar lo que pasó y para darse cuenta que el derecho se lo ganó de estar aquí de esa manera Y que puedes llegar a ser una especie de inyección anímica, además de lo futbolístico que puedas ofrecer en el partido Acordarte de lo que ocurrió y tomar confianza por eso Vamos a sacar esto, quedan dos partidos El día de ayer tuvimos una charla, el profe nos dio un jalón de oreja, creo que merecido, merecidísimo Realmente nos despertó, nos dio esa motivación extra que necesitamos Nosotros queríamos ganar contra Martínica y contra cualquier equipo, ahora contra Panamá Y pues si tenemos que ganarle a Panamá y a Estados Unidos Sabemos que no se va a volver a repetir un partido como el que tuvimos contra Martínica Y vamos a aprovechar todas las oportunidades y darle un triunfo Metro, el diario más grande de Managua